¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Oh! 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 ¡Venga hoy a esta gran fiesta! ¡Llega atrás todos tus problemas! ¡Llega más y lléganse de su presencia! ¡Llega de los gozos! ¡Ahí está! ¡Lleva todas nuestras manos y siendo aleluya! ¡Lleva todas nuestras manos y siendo orgulloso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lleva todas nuestras manos y siendo aleluya! ¡Lleva todas nuestras manos y siendo orgulloso! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí Y te darán la felicidad. Revantando nuestras manos y siendo aleluya, levantando nuestras manos y siendo gloria a Dios. A mi fiesta. A mi fiesta. Revantando nuestras manos y siendo aleluya, levantando nuestras manos y siendo gloria a Dios. ¡A la fiesta! 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 Gracias por ver el video.